Hoy llegó la profesora, dijo saquen una hoja, una prueba sorpresa, les voy a tomar, que gigante es el problema adolescente, pero para un grande el problema no es nada. Acostado, cansado, pero de no hacer nada y pidiendo disculpas a su mamá por pedido de su padre, y cuando contesta mal, y su madre se larga a llorar, todos dicen niño no seas rebelde, pero les quieren demostrar que él tiene razón, todos le dicen porque no escuchas a nadie, tu cabeza dura, piensa, puedo hacer lo mejor que vos. Hace tiempo perdió la niñez, pero nunca encontró la adultez, se pregunta si Dios está pensando en él, pero no sabe quién es, todos le dicen el adolescente, todos le dicen el adolescente, es tan distinto a toda la gente, todos le dicen el adolescente, está mirando al cielo para aprobar, el examen final, y si Dios lo ayuda, prometió cambiar, es un adolescente, porque es distinto a toda la gente, porque es adolescente, adolescente. Espinillas en su cara, cuando tiene una cita, él se haría cirugía, plástica, que le arregle su nariz y sus labios, y sus piernas, demasiado largas para él. Ese chico se enamora de los malos de la luz, o de las ballenas que defiende, limpis, sus problemas son de vida o muerte, le pregunta a Dios, ¿hay una oportunidad para mí? Todos dicen, niño, no seas rebelde, pero les quiere demostrar que él tiene razón, todos le dicen, ¿por qué no escuchas a nadie? Tu cabeza dura, piensa, puedo hacer lo mejor que vos. Hace tiempo perdió la niñez, pero nunca encontró la adultez, se pregunta si Dios está pensando en él, pero no sabe quién es. Todos le dicen, el adolescente, todos le dicen, el adolescente, es tan distinto a toda la gente, todos le dicen, el adolescente, está mirando al cielo para aprobar el examen final. Y si Dios lo ayuda, prometió cambiar, es un adolescente, porque es distinto a toda la gente, porque es adolescente, adolescente. Es un adolescente, es un adolescente.